Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la diarrea del viajero. Que también se le llama diarrea del turista, del vacacionista. Bueno, gente que sale, ¿no? Tiene que comer en otros lugares fuera de su hogar, lejos a veces. Cuando se desplaza por motivos de negocios, por motivos de placer de ir a vacacionar. Bueno, pues sí, pesca, decimos, este tipo de diarrea del viajero. O también se le llama gripe intestinal. Sí, porque a veces está obrando con mucha mucosidad, con mucho moco. La persona que tiene, con este tipo del viajero. Es un problema de salud muy frecuente. Sobre todo cuando la persona viaja a esos países en donde las condiciones higiénicas, las condiciones sanitarias, dejan mucho que decir. O sea, hay menores condiciones higiénicas. Sí, mucho descuido. En el aspecto sanitario, de la salud, de la limpieza. Entonces, por esta circunstancia, de falta de higiene, a los lugares a donde uno tiene que ir, alrededor del 40% de las personas que viajan van a experimentar diarrea. Puede ser durante, ¿no? Mientras está allá. O bien poco después, o sea, llegando. Poco después de su viaje, ¿a dónde haya ido? Generalmente es a lugares tropicales. Cuando se trata de vacaciones, donde hace calor. La mayoría de las veces, la diarrea no es un problema grave. En la mayoría de las veces. Como que el cuerpo se va adaptando, se va acostumbrando. Sí, claro. Hay diferentes microorganismos y en todo un poco no acostumbrarse. El medio ambiente es diferente, a veces es hostil. Eso puede provocar cambios en mi itinerario de viaje. Tengo que acortarlo, tengo que retornar. Y luego a veces, el 30% de los casos, pues, se crea la necesidad de quedarse en cama a veces dos, tres días. Bueno, hay que ver qué influye, ¿no? Qué factores son los que me están, pues, provocando. O qué factores influyen para que yo, de pronto tenga diarrea del viajero. Bueno, ya mencionamos, ¿no? El lugar de origen. Los viajeros que proceden de países desarrollados tienen más probabilidades de padecer diarrea del viajero, donde hay más higiene. Sí, claro, el otro lugar, pues, tiene menos cuidados, le presta menos atención a la higiene. A veces, hay lugares que decimos de mayor pobreza. Bueno, puede ser pobreza en el conocimiento de la higiene. Bueno, pues, sí, hay mayor incidencia de que uno llega a cursar con diarrea del viajero. Sí, hay países que ya están como clasificados, ¿no? Puede ser África, el sudeste asiático, América Central, América del Sur, el Caribe, bueno, algunas regiones. También tiene que ver con el tiempo que voy a estar allá, ¿no? Mayor riesgo, a mayor duración del viaje, claro. También tiene que ver con el tipo de viaje que yo haya planificado, ¿no? Cuando voy a la playa, a un complejo turístico, bueno, sí hay una menor incidencia, pero cuando voy en un tour, que así se le llama cuando van muchas personas, un tour en grupo organizado, pues, sí, hay mayor incidencia. Por lo mismo, ¿no? Las personas también. A veces son personas que van para recuperarse de algún padecimiento, están convaleciendo, ¿no? Van al sol, pero bueno, aún van un poco enfermos o fragilizados. También el turismo que le llaman de aventura. No, esa tiene las tasas de incidencia más altas, ¿no? Que salía a la montaña, a la selva. Bueno, ahí sí, la tasa de incidencia es muy alta. También tiene que ver con las condiciones del hotel elegido. Sí, porque a veces las condiciones higiénicas de los establecimientos, pues, a veces no son buenas. A veces buscamos la economía, pero es una economía a veces mal entendida, ¿no? Porque, pues, hay más riesgo. Porque la comida, pues, puede estar mal condimentada, mal preparada o con materiales que ya no pasan los controles de calidad. También es más frecuente, de acuerdo a la estación del año. Más frecuente en los meses de verano. Sobre todo en los países tropicales. También las características del viajero, pues, hay que ver, ¿no? ¿Con quién vamos? Porque ya gente grande, mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas, personas diabéticas, pues, tienen que ir de acuerdo a su condición, ¿no? Tienen que elegir de otra manera. No se puede decir que vayan adultos jóvenes o niños. Porque a veces la persona puede tener ya de por sí una enfermedad inflamatoria intestinal. O la persona tiene un tratamiento con antiácidos. Bueno, tienen más probabilidad de padecer la diarrea. Sí, hay que fijarse antes de salir. Las condiciones en las cuales van los viajeros. Los acompañantes, ¿no? Bueno, ¿a qué se debe entonces la diarrea? Esa del viajero. Que bueno, sí, son muchas las personas que tienen en el curso del viaje o cuando termina 40% de las personas. Es mucho, ¿no? Entonces, sí, hay que tomar medidas. Hay que planearlo bien en cuanto a lo que se refiere a salud. Que a veces plan lo hacemos para sacarle provecho al tiempo, ¿no? Y a veces nos castigamos demasiado para llegar de un punto a otro. A veces no planeamos el tomar los alimentos en un lugar donde hay agua corriente, ¿no? Que decimos llaves de agua. Y a veces tenemos que tomar alimentos en en el ambulantaje, ¿no? Lo que encontramos por ahí. Y eso sí genera no solamente diarrea del viajero sino también otro tipo de padecimientos que pudieran ser muy severos que mejor hay que cuidar bastante lo que se va a comer lo que se va a beber también. Porque se debe a infección por una bacteria o puede ser por un virus o puede ser por un parásito. O sea que los microorganismos causales son muchos y probablemente son diferentes digamos de un país a otro. Pero con frecuencia son lo que ya conocemos Escherichia coli Chigela Salmonella Campylobacter Rotavirus Bueno El problema es que la diarrea del viajero se puede producir en cualquier lugar del mundo. Igual uno va a un país desarrollado, ¿no? Estamos en vías de desarrollo claro Vamos a uno que supuestamente está desarrollado y pues la manera de preparar los alimentos es diferente, ¿no? Son diferentes los ingredientes nos caen de peso no nos acostumbramos En fin de todas maneras aquí la higiene es muy importante considerarla, ¿no? como parte de la planeación ¿Cómo se transmite? La infección son infecciones, ¿no? Pues sabemos no se adquiere por vía oral a través de lo que consumimos como alimento las bebidas que también estamos tomando que están contaminadas los alimentos las bebidas con los microorganismos pueden ser comidas que ya estén pasadas que estén estorpeadas sí puede ser a veces donde hace mucho calor pues sí lo clásico ¿no? que el bufet eso le ahorra mucha economía a lugares donde nos hospedamos entonces si ponen ahí el bufet que aparte de que hace mucho calor le aplican baño maría pues es un caldo de cultivos para bacterias tremendísimo habrá que estar al pendiente de que pues el bufet sea sano ¿no? sí para eso son los sentidos ¿no? el sabor el olor que está al pendiente bueno entonces así se transmite ¿no? por vía oral la infección claro los alimentos con mayor riesgo de infección son aquellos que adquirimos en la calle a vendedores ambulantes los más seguros serían los que cocineramos nosotros mismos pero a veces no se presenta tan fácil ¿no? entre los alimentos de alto riesgo pues destacan principalmente que los mariscos que pues los pedimos así en cóctel crudos ¿no? error garrafal tienen que ser todos bien cocinados o las frutas que no se lavan bien que están en la intemperie que fruta ya pelada ¿no? decimos lista para ingerirse pero bueno fue en esas condiciones donde se preparó en la calle ¿no? eso es mucho riesgo también la gente que lleva una alimentación más saludable se arriesga mucho con las ensaladas muchas de las ensaladas pues se elaboran con vegetales ¿no? como la lechuga principalmente ¿no? para darle más barato bueno pero no las lavan bien o a veces las cultivan con vamos a decir con condiciones que no le benefician en nada quedan con pues gérmenes entonces hacemos o consumimos mejor dicho una ensaladita decimos de lechuga porque estoy vegetariano y me cuido mucho y resulta que no lavaron bien la lechuga entonces ahí está o es con mayonesa esa se descompone todo lo que contiene leche derivados quesos embutidos y hay que evitarlo lo más seguro es lo que está bien cocido lo que está caliente ¿no? como los caldos las sopas calientes ayuda más a que no haya gérmenes aunque no es una garantía pero sí sirve de filtro ¿no? para que uno coma con más confianza en fin entonces ¿cómo se transmite el germen? que puede ser un virus una bacteria un hongo bueno cualquiera puede ser ¿no? si las condiciones higiénicas pues no se siguen a rigor entonces la transmisión viene de las heces a la mano y luego a la boca por ejemplo una persona que va al baño regresa del baño no se lava las manos le da la mano a otra persona o agarra el picaporte el barandal empuja la puerta y ahí dejó los gérmenes ¿no? entonces así se pasa en los microorganismos cuando otra segunda persona que ya tocó barandal ¿verdad? el picaporte empujó la puerta bueno pasó su mano por una superficie que otra persona que tiene o que tuvo en sus manos que no se lavó microrganismo pues los pesca se toca la boca y bueno ya está infectado si prepara los alimentos imagínese puede ser también algo muy importante ¿no? muy importante que pocas veces tomemos en consideración a veces nos cuidamos de todo de todo de todo pero en el intercambio de objetos también nos infectamos que pueden ser las monedas ¿no? o sea el dinero los billetes el metálico pues nos vamos pagando de una mano a otra imagínense qué cantidad de gérmenes tiene el dinero a veces las toallas que andan de moda para economía de los hoteles que si que si no avisas no la lavan y entonces nos podemos contagiar de alguna infección porque pues la toalla fue ya en este caso compartida ¿no? si es un modo típico de contradicentería por el dinero entonces si hay que estar se lavando constantemente las manos y cuando uno toma dinero pues hay que traer ahí un spray ¿no? para con alcohol para desinfectarse en ese momento porque si no toma uno al volante del carro y ya dejó ahí gérmenes duran mucho ¿no? las superficies aunque sean lisas si duran mucho bueno también hay microorganismos que así se pasan ¿no? por la falta de higiene de las personas que manipulan los alimentos ya vimos que por lavarlos con aguas contaminadas incluso en muchas regiones algunos países todavía usan excrementos humanos como fertilizante toda la situación si ahí está terrible entonces la prevención es tratamiento de los alimentos cocinándolos o pedirlos de esta manera bien cocidos también hay que tener cuidado con los cubitos de hielo porque pueden estar contaminados bueno vamos a dar más indicaciones ¿no? para cuidarse cuando uno va de viaje va de vacaciones va de turista vamos al corte regresamos continuamos estamos platicando de pues la diarrea del viajero bueno que a veces no vamos tan lejos pero de todas maneras pescamos una diarrea que a veces pasa sin más pero en muchas ocasiones dura hasta meses ¿no? mucho tiempo entonces hay que estar pendiente de no pescar un tipo de diarrea en donde pues sea muy aferrado el germen ¿no? que no nos deje en paz ¿no? que nos afecte porque la persona va debilitándose ¿no? fragilizándose ya vimos cómo se transmite ¿no? entonces la vía de transmisión es de la ceza a la mano y luego a la boca es lo que tenemos que evitar ¿no? hay que buscar una prevención un cuidado ¿no? previo es la prevención un cuidado previo bueno que los alimentos siempre estén bien cocinados recuerde que los cubitos de hielo también pueden estar contaminados hay toxinas ¿no? sustancias tóxicas que se producen en algunos alimentos ¿no? por ejemplo la toxina botulínica se puede encontrar en algunos alimentos en conserva si a veces buscamos algo así medio casero medio artesanal y podemos encontrar que no se llevó a cabo esa artesanía con la higiene correspondiente y entonces vamos a encontrar toxinas o bien vamos a encontrar bacterias entonces habrá que tener cuidado también con ese tipo de conservas de mermeladas ¿no? checar bien ¿no? porque si no hay toxinas que son muy resistentes al calor y que a veces no se eliminan fácilmente de los alimentos ni cocinándolos mejor hay que tener cuidado con lo que se adquiere no soy en contra del apoyo a esas personas pero pues sí muchas de las veces no reciben el adiestramiento correspondiente adecuado a lo que están fabricando es un alimento y pues resulta que venía contaminado entonces ¿qué es realmente digamos los síntomas cuáles son? pues en el segundo o en el tercer día de estar por allá o sea se dice en el segundo o tercer día de estancia pueden aparecer los síntomas en más del 90% de los casos durante las dos primeras semanas sé que todavía nos defendemos pero ya después de las dos semanas 90% de las personas pues sucumben ¿no? ¿cómo es? o sea ¿cómo se puede definir? pues la aparición de cuatro o más evacuaciones sueltas en 24 horas o en el caso de medir el tiempo por ocho horas pues son tres o más en ese periodo de ocho horas los síntomas pues son náuseas vómito calambres dolores abdominales puede aparecer fiebre sí hay urgencia o dolor en la defecación la mayoría de las personas tendrán al menos seis deposiciones al día pero hay personas ¿no? hasta el 20% imagínense llegan a tener hasta 20 deposiciones así es la diarrea ¿no? a veces tan fuerte tan intensa un pequeño porcentaje de los viajeros va a sufrir de una diarrea con sangre disenterial así se le llama diarrea con sangre y puede tener fiebre escalofríos una sudoración profusa una intensidad ¿verdad? fuerte por cólico dolor molestias una debilidad fuerte ¿no? eso responde a infecciones invasivas de la pared intestinal toda esta situación los dos síntomas que se van a presentar ya cuando hay fiebre sangre o moco en las heces pues ya es un criterio en donde ya tienen que moverse con urgencia hasta 3% de los viajeros va a padecer de una diarrea crónica ya cuando dura más de un mes incluyendo durante y después del viaje ya al mes ya está bastante fragilizada la persona mucha emisión de heces sueltas pérdida de peso ya para eso ya se nota ¿no? que ya perdió el peso hay flatulencia hay debilidad a veces febrícula ¿no? tuve y baja la fiebre puede haber parásitos como la miba o la guiar de alambia y también así que habrá que estar en prevención ¿no? porque si las consecuencias a veces son muy postrantes ¿no? difíciles mejor alguna prevención utilizar nuestras plantas da muy buen resultado y plantas estupendas ¿no? como la guásima que la toma uno se está hidratando se está mineralizando está uno atacando la diarrea de manera correcta y adecuada ¿verdad? a través de desinflamar los intestinos eliminar el parásito el germen lo que sea para que ya no sigan los síntomas hay que eliminar ya sea la bacteria el virus el hongo el parásito ya hay que eliminarlo por eso la formulación tiene una buena formulación para tomar de inmediato el tratamiento herbal y recuperarse pronto sí vamos a platicar más que nos platique Maximino que está con nosotros más acerca de qué otros usos tiene la guásima muy interesante esa endémica de México adelante te escuchamos bienvenido hola maestro gracias por la invitación pues les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen a la guásima bien pues si nosotros empezamos a tomar en té o infusión la guásima esta va a trabajar de forma directa sobre el intestino y la vejiga esto para provocar o incluso causar que se relaje el músculo y si existe un dolor abdominal o cólicos estomacales los va a eliminar ya que esta desinflama pues estos órganos que a veces se ven afectados por virus o bacterias que estas pues ya están originando una infección entonces vamos a eliminar el dolor y la inflamación que estas causan incluso va a ayudar a mejorar significativamente la digestión ya que una vez que hayamos corregido estos malestares para que haya un mayor aprovechamiento de nutrientes y así pues vamos a optimizar el sistema digestivo en su totalidad bien pues su uso más popular en México también es para combatir y además revitalizar el sistema renal ya que es una planta con fuertes propiedades benéficas para nuestros riñones podemos utilizar la huásima cuando existe un problema pues este del famoso mal de orín hay que aprender a reconocer este padecimiento porque muchas veces por su simpleza por así decirlo pues pareciera que es algo normal pero estamos hablando de que muchas veces pues existe una infección en el tracto urinario podemos identificar una infección de esta clase porque pues acudimos de forma frecuente al baño y la orina pues sale turbia o incluso lechosa además de que contiene un olor pues bastante fuerte y desagradable incluso pues si nosotros presentamos molestias incomodidad o pues dolor a la hora de orinar puede ser esta una clara indicación de que sufrimos una infección y además debemos de tratar lo antes posible para que así nosotros pues podamos evitar complicaciones en estos casos es donde usamos la huásima ya que va a aliviar rápidamente estos padecimientos incluso si la infección genera pues el famoso dolor que sentimos a un costado cuando sentimos ya que el riñón nos está doliendo es porque está presentando una inflamación que obviamente pues es anormal para nuestro cuerpo esta planta medicinal es capaz de aliviar esa sensación de malestar y además va a ayudar a proteger el sistema renal y así pues poder evitar muchas complicaciones o el deterioro avanzado de los riñones para las personas que sufren de retención de líquidos también pueden hacer uso de la huásima podemos utilizar de igual manera la huásima para ayudar un poco a nuestro hígado ya que incluso puede actuar como un tónico a lo que se refiere es que va a tonificar y a restaurar su funcionamiento para que este pues trabaje de manera correcta y de manera más eficaz ya que va a eliminar de forma pues más adecuada las toxinas que se encuentren alojadas en nuestro hígado y si nosotros pues depuramos nuestro hígado vamos a obtener beneficios rápidamente ya que este órgano cumple con funciones indispensables en nuestro cuerpo un ejemplo pues de que si nosotros depuramos nuestro hígado es que vamos a sentirnos con mayor energía a la que normalmente pues estamos acostumbrados va a favorecer la pérdida de peso ya que pues el hígado también juega un papel importante en la digestión recordemos que este es el encargado de producir la bilis aunque pues esta se almacena en la vesícula biliar pero ahora pues hablemos de los beneficios que tiene la guásima para las personas que sufren de diabetes porque en muchas ocasiones a las personas que sufren de esta enfermedad se les llega a dificultar mantener niveles adecuados de glucosa la guásima va a ayudar a reducir los niveles de la glucosa en sangre y es por eso que tiene gran importancia para combatir la diabetes tipo 2 que digamos esta enfermedad tiende a forzar a la persona para que realice cambios bruscos o incluso drásticos por el bien de su salud podremos apaciguar estos cambios que sufrimos haciendo uso de la guásima ya que incluso va a beneficiar al páncreas donde ya sabemos pues es donde está el encargado de producir la insulina lo que va a hacer la guásima es que va a reducir los niveles altos de glucosa en sangre de forma pues realmente significativa y así evitar mayores complicaciones e incluso va a mejorar el ritmo de vida para las personas que sufran de diabetes y ya presente en resistencia a la insulina esto gracias a la que pues la guásima tiene propiedad hipoglucemiante adelante maestro vamos al corte regresamos si agradecemos que nos proporciona un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula una vez que esta esté elaborada bueno nuestra fórmula la colocamos la que elaboramos nosotros con el ingrediente del día con la planta del día colocamos directamente en una página para que ahí usted tenga disponible la fórmula y bueno pues puede reenviar a alguien si es que alguien necesita usted ve que alguna persona requiere alguna fórmula se la puede enviar directamente a su correo electrónico una buena fórmula o bien puede adquirir sus fórmulas para usted o para los suyos directamente en la tienda en línea ahí hay conexión para que usted reciba su fórmula directamente en su domicilio directamente sin costo adicional conviene bueno la página entonces vamos a tomar nota de la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede comunicarse también a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel también puede comunicarse a través de la plataforma de facebook el ángel de tu salud méxico y bien le recordamos que este programa tiene repetición en la noche a la noche de la noche le doy la página por si quiere escuchar la repetición www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien continuamos vamos a mencionar ahora a nuestros patrocinadores tienda NKTPEC que tiene autorizada de reciente temperatura NKTPEC Averida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal de Catepec frente al Laboratorio Salud Digna y Estación del Mexibus Estación San Cristóbal de la Línea Amarilla no se confunda NKTPEC de Morelos Estado de México al teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde en Texcoco Estado de México también tiene ubicada Nicolás Bravo 214 primer piso en el centro entre Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la Catedral de Texcoco Estado de México está frente a Coppel anota el teléfono para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiene la Villa Ciudad de México en calle Garrido número 203 entre Calzana de Guadalupe y calle Juan Diego que era a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Villa Basílica anotamos el teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tiene el pasaje catedral esto es en la Ciudad de México en República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México atrás de la Catedral Metropolitana anota el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca Zócalo ahora en Charco Estado de México tienda autorizada en Charco Estado de México en Avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Arías Covarrubias Estado de México le doy el teléfono le doy el teléfono para que pida informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 Tienda 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 Naucalpan 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 Estado de México Avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos frente al Salón de Eventos Flamingos le doy el teléfono para que de informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Naucalpan Bien momento de elaborar nuestra formulación que es para diarrea aunque dice aquí desde luego que es del viajero pero es tipo de diarrea crónica ¿no? también que también se llama gripe intestinal porque hay mucosidad al obrar con sangre con varios síntomas ¿no? es una emisión de esas fuertes en muchos casos intermitentes que va acompañada de ciertas pérdidas de peso hay cuatro o más evacuaciones sueltas en 24 horas o tres o más en un periodo de 8 horas náusea vómito calambres dolores abdominales urgencia o dolor en la defecación diarrea con sangre que puede acompañarse de fiebre de escalofríos de sudoración profusa ¿no? o intensa debilidad bueno también hay flatulencia cólicos abdominales a veces febrícula que se le llama como que sube y baja la fiebre y nos va debilitando nos duelen todos los huesos bueno es muy postrante bueno vamos anotando la fórmula huásima pimienta de bejuco suelda con suelda té verde hojas paraca visbirinda nuevamente huásima pimienta de bejuco suelda con suelda té verde paraca visbirinda desclama las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas ahora suplementos astrágalo malungay con lisina probióticos con vitamina B6 y sidina con calcio orgánico otra vez astrágalo malungay con lisina probióticos con vitamina B6 y sidina con calcio estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional el suplemento del día que es para suplementar esta fórmula o sea coadyuvar que le dé más fuerza más poder pero también al sistema inmune utilizamos el erixir que contiene arándanos rojo erixir con arándanos rojo clave 18-20 clave 18-20 arándanos rojo le tomo un vasito de desficador en la mañana levantarse y otro vasito de desficador antes de acostarse diariamente bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a iniciar vamos a atenderlos comenzamos buenos días con quien hablo con Efraín Vázquez la receta es para mi mamá María del Carmen Remedios Villalba correcto que edad tiene ella ella tiene 73 años si cuánto pesa pesa 65 kilos si y su estatura es de 1.55 bueno que le sucede mire ella tiene más de 40 años como diabética pero ya tiene más o menos tres meses que se linchan mucho los pies principalmente ahorita los tiene como rojizos y este y el hormigueo y siente que le muerden los pies y le arden si y este lo principal de ahí ya sufre mareos porque ha sido hipertensa hipertensa también sufre mareos si sufre mucho mareos que más y tiene cataratas cataratas que otra cosa este básicamente es eso porque con los medicamentos este la tienen controlada nomás que ahorita este está tomando para la presión este losartán de 50 bueno ajá y para la hay que hacerle su fórmula para que le apoye ¿no? ¿mande? hay que hacer su fórmula para que le apoye si y para lo demás bueno vamos a hacer controlado el azúcar ¿no le han diagnosticado alguna insuficiencia? este hace como dos años le diagnosticaron eso y este con tratamiento ah bueno creo que también llamé aquí al ángel hace como dos o tres años y también me dio una fórmula pero creo que ya después de medio año como que ya no era igual aparte por lo de la pandemia la verdad nos quedamos este bueno pues vamos a hacerle la lucha de nuevo otra vez vamos a concluirlo así bien entonces te hago la fórmula vamos a ocupar lo siguiente ocupamos costomate oreja de ratón también aceitilla albajaque hoja de zapote blanco retamón bueno menciono otra vez costomate orejas de ratón aceitilla albajaque hoja de zapote blanco hoja de zapote blanco retamón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor lo tiene que tomar como agua de uso si no hay restricciones ahora utilizamos arándano rojo semilla de uva estandarizada vamos a agregar levadura de cerveza y también espirulina por lo siguiente arándano rojo semilla de uva estandarizada levadura de cerveza espirulina una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días llamaba para ver qué me puede dar para mi papá que tiene Parkinson sí con mucho gusto ¿quién habla? este es Silvia 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 bueno para tu papá ¿qué edad tiene? tiene 67 años 67 años ¿cuánto pesa? pesa 54 54 ¿su estatura? 157 157 157 si nada más que esta estatura ahorita porque ya como que se hizo enjorvado sí ¿desde cuándo le diagnosticaron el padecimiento? hace aproximadamente 3 años hace 3 años bueno bueno hacemos el tratamiento sin problema no te preocupes vamos a anotarlo utilizamos lo siguiente utilizamos T-O-T-O-M-I nada más que no lo escucho muy bien si no te preocupes ve anotando lo que puedas y si no ahorita te repiten en la cabina bueno entonces fue voy a mencionar de nuevo T-O-T-O-M-I cola de zorra utilizamos albahaca bálsamos del Perú bretónica capitaneja anaranjada bien entonces voy a mencionar otra vez T-O-T-O-M-I cola de zorra albahaca bálsamos del Perú bretónica capitaneja anaranjada bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor pero lo tienen que tomar como agua de uso bien ahora los suplementos vamos a elegir los suplementos utilizamos espino albar utilizamos ginseng del sur serpentaria con triptófano EPA con vitamina E otra vez espino albar ginseng del sur serpentaria con triptófano EPA con vitamina E de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atender bien estuvimos platicando el día de hoy sobre la guásima si tiene propiedades realmente sorprendentes actúa varios sistemas a la vez sistema respiratorio cuando tiene dificultad respiratoria que no puede oxigenar bien también el sistema circulatorio o cardio circulatorio porque también se utiliza contra las hemorroides si tiene propiedades astringentes evita que estén holgadas las venas hemorroidales o bien también de las piernas también se utiliza en tiempos muy remotos para atender los riñones cuando tienen insuficiencia así que no están trabajando bien que la persona se está hinchando demasiado de los pies de las manos así que ya está próxima que le diagnostiquen o le sugieran que tiene que idealizarse es bueno la recuperación porque es esta planta un tónico excelente para los riñones si se utiliza toda la planta incluso se utiliza para la diabetes o sea al mismo tiempo que estamos atendiendo una insuficiencia renal estamos atendiendo a la persona que generalmente padece de insuficiencia renal que es la persona diabética entonces utilizamos esta planta también para controlar el azúcar si se puede utilizar incluso para diarreas que estamos platicando el día de hoy diarreas de diferentes tipos no si cuando ya se ha intentado todo no a veces la gente ya tomó hasta lo que ya no y aún así continúa con la diarrea continúa debilitando se continúa bajando de peso ya se marea ya siente vértigo verdad se levanta y siente que se le mueve la tierra bueno pues es el momento de utilizar esta planta si es que el recurso que hemos utilizado no funciona este funciona de maravillas aparte nutre un fruto generalmente lo que vendemos es el fruto la semilla poderosa ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a Maximino por su participación gracias Maximino gracias maestro me despido con una frase de Anton Chekhov la sabiduría no viene de la edad sino de la educación y del aprendizaje hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación Ashok y y y y y y y Gracias por ver el video.